¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos. Comenzamos ahora, tal y como les habíamos anunciado hoy, con la presencia del Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. Queremos hablar con él de muchos temas de actualidad, balance de gestión y también esos objetivos en la recta final de legislatura. Esta noche está con nosotros Manuel Alcaraz, conseller. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Mucho que comentar después de la última entrevista que le realizamos, que hace ya un año. Muchos meses. Muchos meses, un año y medio aproximadamente. Mucho ha pasado, mucho que se ha realizado desde su consellería y todavía muchas medidas que se tienen que ejecutar en esta recta final. Mucho por comentar. Repasamos la trayectoria de nuestro invitado y el Conseller de Transparencia. Manuel Alcaraz Ramos es desde el 2015 el Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana. Un encargo que le pidió el presidente de la Generalitat, Chimo Put. Es licenciado en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante. Ha pasado por las filas de Esquerra Unida y dedicó buena parte de su trayectoria a ser concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Alicante. Desde 2012 hizo pública su militancia en Iniciativa del Poble Valenciá dentro de Compromís. Su labor al frente de la Consellería de Transparencia se centra en la creación de instrumentos eficaces para luchar contra la corrupción y darle forma a la Ley del Gobierno Abierto, que sustituirá a la actual Ley de Transparencia. Alcaraz afirma que el Consello Actual ha avanzado mucho en materia de transparencia, impulsando medidas como el Plan de Atención Ciudadana o el portal GVA Oberta, donde se muestran datos referentes a la Generalitat, como los sueldos de sus miembros, regalos o contratos. Esta noche se entrevista en Ágora al Conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz. ¿Satisfecho, conseller, es más transparente este nuevo Gobierno? Yo creo que sí. Bueno, primero, la satisfacción nunca puede ser completa. Si yo estuviera completamente satisfecho, dimitiría, porque siempre queda mucho por hacer en este campo y en cualquier otro. Segundo, hombre, yo creo que es obvio que no hace falta mucha explicación para demostrar que este Conseller es infinitamente más transparente que los anteriores, que cualquier otro Gobierno que haya habido. Seguramente somos uno de los gobiernos más transparentes de España en este momento y estamos mejorando y nos queda mucho todavía por hacer. Estamos empezando. Es decir, los gobiernos anteriores, ni por obligación legal ni seguramente por vocación política, acometieron políticas directas de transparencia y de buen gobierno. No existía, de hecho, la Consellería. No existía una Consellería, no existía un centro de decisión política mínimamente importante, no había una legislación. Estamos empezando prácticamente desde cero y, en algunos casos, desde mucho menos cero. Nuestra Consellería, por ejemplo, lleva cooperación. No hace falta que recordemos lo que hizo Blasco. Entonces, claro, estamos restaurando. Esto le ha costado, Conseller, esto le ha dificultado el día a día en su Consellería la concienciación, trabajar con los ayuntamientos también, que lo está haciendo codo con codo en este nuevo objetivo de transparencia. ¿Ha costado? Vamos a ver, ni más ni menos supongo que cualquier otro área del Gobierno. Nosotros lo que tratamos de explicar es que somos nuevos, por lo tanto, aportamos novedad. Ahora, somos conscientes de que en los temas de transparencia estamos muy próximos al fenómeno indeseable de la corrupción y que, por lo tanto, eso a veces da un cierto morbo, pero no nos sentimos especialmente raros. A veces nos dicen que somos los frikis del Consel. Bueno, pues es verdad que a veces estamos desarrollando un tipo de políticas, como digo, que nunca se habían hecho, no solo aquí, en otros lugares de España. Pero costar, lo que cuesta es poner en marcha una Consellería nueva. Reclutar todo el personal, es una consellería maravillosa, con un personal muy entregado, con muy poco presupuesto. También aquí hay que reivindicar la necesidad de superar la infrafinanciación, hay que reivindicar la dignidad de los valencianos de no ser ni más ni menos que nadie. Y bueno, si tuviéramos más dinero, más personal, más técnicos, funcionaríamos mejor, seguramente. Pero bueno, nos sentimos moderadamente satisfechos, entendemos que va calando nuestro mensaje, que la población entiende lo que estamos haciendo, en la medida en que, como digo, yo lo recuerdo a mi personal, lo importante, 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 es que por las mañanas hablan los centros de salud, los colegios, los hospitales, los juzgados, la atención a los dependientes, y que todo eso se haga bien. Y ahí entramos nosotros. Somos conscientes de la importancia que tenemos, que es mucha, pero diría decir, lo más importante de la transparencia, nunca lo diremos. Está claro. Por cierto, no es una de las medidas más importantes, pero sí llama la atención el portal de GVA Oberta, acumula más de 2,4 millones de visitas en su segundo año. Esto demuestra que hay interés, es decir, que la gente entra, que quiere ver esa transparencia también. Nos decían nuestros compañeros los sueldos, por ejemplo, de los miembros del gobierno. ¿Ha funcionado bien esto? Pues ha funcionado mejor de lo que esperábamos. Dos millones y medio de visitas son muchas visitas. Un instrumento eficaz, entonces. Está siendo eficaz porque es utilizado, es decir, aquí sí que no caben otras interpretaciones. Si la gente no pensara que es eficaz, no entraría. Vamos a ver, nosotros esperábamos, porque es lo que ha pasado en otros portales similares, institucionales, que cuando se abre despierta mucha curiosidad. Hay una subida y luego paulatinamente hay una bajada y luego se estabiliza. Nosotros no hemos parado de subir. Va a épocas del año. Normalmente cuando son vacaciones baja un poco. La gente a lo mejor está de mejor humor y no quiere saber lo que hacen los consellers. Y luego efectivamente hay una parte de cosas que, ¿qué se usa o para qué se usa? Por un lado, digamos, una sana curiosidad. ¿Qué es lo que más se suele visitar? En general, promediando, las agendas de los altos cargos. Ahí está muy bien. Es decir, cualquier ciudadano puede entrar en este momento y saber la agenda de hoy o la de mañana o la del presidente, etc. Ahí están las agendas. Sueldos, etc. Lo que pasa es que sueldos, pues una vez que lo han visto, como no subimos los sueldos, pues no tiene mucho morbo. Y luego cosas que son útiles. Hay mucha información útil de dónde acudir para solventar determinados problemas, de ver los organigramas de la Generalitat, las relaciones de puesto de trabajo. Entonces hay todo un material, cómo van elaborándose normas jurídicas. O sea, que para muchas personas... Muy didáctico también se ha conseguido este punto. Sí, tratamos de que sea muy didáctico. Esto lo dicen todos los especialistas. O sea, hombre, hay algunas cosas un poco más complicadas. Pero los temas principales deben estar a tres toques de botón. Facilitar a la ciudadana la información. Claro, si no, el ciudadano se desanima. Comentamos el barómetro que conocíamos recientemente. Queremos tener su opinión también al respecto. Como saben, paro, sanidad, corrupción y educación entre los principales problemas de los valencianos. Recordamos los datos del barómetro. La Generalitat ha donat a conèixer quins són els temes que més preocupen els valencians, segons el barómetro encarregat per al mes de desembre de l'any passat. L'informe reflecteix que l'atur, la sanitat i la corrupció són algunes de les preocupacions que tenen ara mateix els habitants de la comunitat. Per al president Ximo Puig, la societat ha canviat la seva percepció de la gestió política i s'ha començat a superar les crisis del passat. El objetivo era devolver la estabilidad, rescatar a las personas, restablecer la confianza e impulsar el diálogo entre los valencianos para resolver esta situación. Y este barómetro que nos dice es que estamos superando estas hipotecas que teníamos del pasado. I es que per al cap del Consell, la gestió que está duent a terme la Generalitat ha propiciat un canvi d'adreça en la vida dels valencians. Se valora positivamente la acción del gobierno del Consejo de la Generalitat, hay estabilidad política, se ha desplomado la preocupación por la corrupción, ha vuelto la confianza y la honradez a la política valenciana. Per la seva banda, la vicepresidenta del Consell ha subratllat que des de les institucions escolten els valencians i que per això a la comunitat li va millor que a moltes altres autonomies a Espanya. El Consell escolta els valencians i valencianes i les nostres polítiques entronquen molt les prioritats dels ciutadans. És a dir, estem posant en marxa polítiques que estan en consonància amb allò que són les prioritats dels ciutadans i ciutadanes. A contrari, ho senso, diríem, les prioritats dels valencians també són les prioritats del botànic. Els resultats d'este baròmetre, que seran publicats en la web de la Generalitat i responen a 50 preguntes sobre el context social i polític de la comunitat, han sigut comparats amb els baròmetres fets en 2007 i abril de 2015, a pocs dies de les eleccions que canviaren el govern de la Generalitat. Conseller, com valorar aquestes dades? Molt bé, estem molt contentes en el Consell. Vamos a veure, hacía molts, molts, molts anys i hi ha molt pocs governs que aprueben. Sabem que vivim en una época difícil. Jo crec que des que arribó la crisi, i en alguns casos, desgraciadament aquí, se coneixó la gran oleada de casos de corrupció, la desconfianza hacia la política i els polítics ha creixit exponencialment. Es normal, por lo tanto, que suspendan els governs, perquè els governs, en definitiva, ponem rostro a fenòmenos estructurales molt complexos. Però si el ciutadani sabe que té el dret a l'educació, a la sanitat, i quan acude a pedir ese dret, se encuentra amb barracones, o se encuentra amb desvíos de diners, o se encuentra amb una sanitat que no funciona bé, i amb copagos o amb dependents a qui no se atienden, pues claro, ¿con quién se va a enfadar? Con sus gobiernos. Es normal. Por lo tanto, haber aprobado es fundamental. Segundo, lo decía el presidente, vamos a ver, somos seguramente el gobierno más estable de toda la historia de la autonomía, y uno de los gobiernos en este momento más estables de España. No ha habido gobierno que haya tenido menos cambio en toda su estructura básica. No ha cambiado ni un solo conseller. No ha hecho falta cambiar ningún conseller, ni ninguna consellera. Por lo tanto, esto es muy importante. Es importante porque a los ciudadanos les da... Una estabilidad y una confianza. Fiabilidad, claro. Pero además hay unas condiciones que la ciudadanía no ignora. Es que ha habido dos elecciones generales en Madrid. Se nos niega la financiación adecuada. O sea, el gobierno de España no consigue aprobar sus presupuestos. Nosotros hemos aprobado en fecha todos los presupuestos cada año. Costó. Hubo momentos tensos, conseller. Reconozcamelo con Podemos. Bueno, vamos a ver. Eran también... ¿Jugaba su papel? Es que, claro, me parece muy bien que Podemos haga eso. Es decir, no me gusta, mientras está pasando, porque nos genera una cierta incertidumbre, pero tenemos que admitir que esto es un acuerdo entre dos partidos, más uno, dos que estamos en el gobierno, y otro que nos da un apoyo de afuera. Y cuando puede, hace valer una serie de reivindicaciones. Pero vamos, no ha habido ni un solo día el presupuesto prorrogado. Es cierto. Ya quisiera el señor Rajoy o el señor Montoro poder decir eso. Por lo tanto... Esto seguirá así, conseller, en la recta final. En este sentido, los periodistas somos ahí malvados, si me permite la expresión de... ¿Se acentuarán las divisiones entre los socios de gobierno conforme se acerquen las elecciones municipales y autonómicas? Vamos a ver, yo diría que eso entra en la lógica y en la naturaleza de las cosas. Vale. Pero hoy por hoy, al menos entre los dos socios del gobierno, no se ve en absoluto ningún indicador de eso. De tensión, para nada. Ninguno. Es decir, la relación, ahora acabamos de tener el seminario de invierno, en Benicarlo, y han sido, han continuado unas relaciones excelentes en lo personal. Esto no es una anécdota, no es un cotilleo. Es que si las relaciones personales funcionan, el gobierno funciona mejor. Y si funcionan las relaciones personales, es porque la relación política no genera enemistades. Está claro. Por un lado. Y por otro lado, ha habido acuerdo absoluto en los objetivos, en los temas que debatimos, etc. No hay la más mínima nube. Discrepancia sí, lógicamente. Pero vamos a ver, ¿qué gobierno no tiene discrepancia siendo del mismo color? Bueno, el del Partido Popular anterior, hemos sabido que hasta se ponían escuchas con detectives unos a otros, y cosas de este tipo, y había algunos que no se hablaban entre ellos. Claro que nosotros alguna vez hemos podido tener algún roce, alguna discrepancia. Claro que sí. Y sobre todo con esto del mestizaje de las consellerías, que al principio nos poníamos las manos todos en la cabeza, y está funcionando también, es algo, una realidad. Yo alguna vez que he ido, bueno, pues por ahí, por alguna reunión fuera y tal, hace poco he estado comiendo con miembros de un gobierno autonómico, con funcionarios del Partido Popular. Era fuera de aquí, del Partido Popular, y me decían, bueno, explícanos de verdad cómo funcionáis. ¿Cómo es posible? Bueno, pues yo creo que, vamos a ver, las fuentes de legitimidad básicas del Partido Socialista y de Compromís, se han construido una oposición muy dura, y hemos tenido tiempo de madurar por un proyecto alternativo que en sus grandes líneas compartimos. Esto es muy importante. En segundo lugar, hay unos liderazgos claros, en Chimo Puig y en Mónica Oltra, incontestados en los dos partidos, que facilitan mucho las cosas. Y yo creo también, no nos dejemos tampoco superar por la modestia y por la humildad, que se ha conformado un buen equipo, un buen equipo, hemos conformado buenos equipos, y hemos sido capaces de transmitir a la opinión pública que, bueno, hay una cierta capacidad de trabajo. Yo creo que el PP nos valoraba mucho, pensaba que éramos personas sin experiencia de gobierno, etc., lo cual no en todos los casos era verdad, además. Pero que, bueno... Se ha conseguido esa estabilidad. Hay un equipo bueno y estable. Me decía que no se ha producido ninguna destitución de ningún conseller, sí en el segundo escalón, secretario autonómico recientemente, Chulia Álvaro, ¿cómo valora también este punto? Habían discrepancias, ha sido una decisión, decía el propio presidente, que quería un equipo unido, precisamente, como usted decía. Vamos a ver, en esa consellería había surgido algunos problemas, eran públicos y notorios, y se quería dar un impulso, porque tanto la agricultura como el medioambiente, fundamentalmente el medioambiente, que era lo que llevaba el compañero Chulia Álvaro, se aprecia que es muy importante para nosotros y que la red afina se quiere tomar ese impulso, y que no es ninguna desgracia si hay más cambios. Yo insisto, reto a cualquiera que me diga, un gobierno, que yo recuerdo ha habido dos, no recuerdo si tres, porque a veces confundo direcciones generales con secretarios autonómicos, cambios, ya vamos para tres años, y dos o tres directores generales, nada más, nada más, en mi consellería no ha cambiado ningún alto cargo. Bueno, pues dejamos ahí la estabilidad del gobierno, usted hacía referencia a ese seminario de invierno, aquí el presidente Chimoput se afirmaba y reclamaba una reforma profunda de la constitución, sabemos que usted ha tenido mucho que ver en la redacción de este texto, ¿qué nos puede decir al respecto, conseller, es necesario el objetivo reforzar derechos y avanzar en el diseño territorial, aquí está la clave? Yo soy profesor de Derecho Constitucional, en la introducción, y yo hace ya bastantes años, como profesor, no hablando como político, que a mis alumnos les explico que cuando se hizo la constitución, China era un país, un prototipo del atraso, la gente no sabía ni ubicarlo en el mapa a veces, España no pertenecía a la Unión Europea, no es que no existiera internet, es que la mayoría de la gente que votó la constitución no había visto nunca en un ordenador, era una máquina de película de ciencia ficción, ¿cómo no va a tener que cambiar una constitución cuando China hoy se ha convertido en una gran gigante comercial, como España es miembro de la Unión Europea desde hace muchos años, y como la cultura y la economía mediada por la red es dominante en el mundo, eso afecta a la realidad social, y por lo tanto una constitución que se aleja de la sociedad no es buena. Hemos visto que la constitución, que es una gran constitución, una obra magnífica, maravillosa, de un periodo dorado de la historia de España, pese a sus claroscuros, que fue la transición democrática, sin embargo, como todas las constituciones, Alemania ha cambiado en este periodo aproximadamente 40 veces la constitución, y no parece que les vaya mal Alemania, Francia, Portugal, casi todos los países de nuestro entorno la han cambiado, han hecho reformas normales, es que están en la propia constitución. Que hay que cambiarla, está claro, pero el cómo... El problema es el para qué, digamos, vamos a ver, yo creo que en estos años lo que hemos apreciado es que hay algunas disfunciones, y nosotros lo que hemos querido es ser la primera comunidad autónoma, ojalá hubiera más, en que también vamos a opinar en ese debate. Ese es un debate abierto. No habrá nuevo consenso si a priori, quien quiera, diga lo que le gustaría que hubiera en la constitución. Eso también pasó cuando se hizo la antigua constitución. Los partidos políticos dijeron antes lo que querían de la constitución, menos curiosamente la Alianza Popular, el antecedente del Partido Popular, que dijo que no quería constitución. Esto no lo olvidemos. Pero en fin, han aprendido, yo me alegro que el Partido Popular ahora esté dispuesto a apoyar la constitución. Pero, ¿qué cosas vemos que no funcionan? Hacen falta más derechos. Hay que reforzar derechos. ¿Cuál es, por ejemplo, por decir uno? Derechos, por ejemplo, aquellos que garanticen y aseguren el derecho a la sanidad. Cosas que tengan que ver con los derechos relacionados con el medio ambiente. La vivienda, por ejemplo. Cosas que tengan que ver con la vivienda. Son cosas que están enunciadas en la constitución como grandes principios, pero deben convertirse en derechos subjetivos. Vale. Derechos relacionados con la dependencia, con el bienestar social, con la igualdad y la inclusión. Con los inmigrantes. Hemos de reforzar algunos derechos que ya existen. Por ejemplo, la libertad de expresión en lo que tiene que ver con redes sociales. Es decir, hay muchas cosas que tenemos. Hay que incluir nuevos principios. Yo, por ejemplo, creo que el gran problema de la humanidad en este momento, fundamental, es el cambio climático. ¿Cómo no vamos a decir algo del cambio climático? ¿Por qué no podemos poner como un gran principio de aquellos que, digamos, iluminan todo el derecho posterior, sea que, en caso de duda, interprétese la norma a la luz de la sostenibilidad? Otro bloque de problemas. Hay elementos que no gustan cómo están funcionando las instituciones. Consejo General de Poder Judicial, Tribunal Constitucional. Sería bueno reflexionar sobre eso. Y luego, el gran bloque al que nosotros, lógicamente, dedicamos más atención es el bloque territorial, el bloque territorial. ¿Por qué? ¿Está agotado el Estado autonómico? Yo creo que el Estado autonómico ha sido un gran éxito. Ha sido, en cierto modo, el gran éxito de la Constitución. Pero el Constituyente quiso dejar abierto. Poco a poco se ha ido llenando. ¿Cómo? Los estatutos se han reformado, se han vuelto a reformar, se han hecho normas de financiación, etcétera. Pero llega un momento en que el modelo no da más de sí. ¿ Significa que haya que cargarse todo? No, obviamente. Muchas cosas es muy salvable y muy utilizable, pero es evidente que hay que establecer unas normas claras que garanticen una financiación suficiente. Nosotros, en general, defendemos el modelo, esto yo sé que es muy técnico y que no vamos a entrar, del Estado federal. ¿Vale? No parece que sea una locura. Estados Unidos es federal, Alemania es federal, Suiza es federal, Auxia es federal, hombre, no les va mal, ¿no? Podríamos copiar esta fórmula. Con el presidente que tiene les va un poco mal, pero es otra cosa, ¿no? ¿Por qué no podemos inspirarnos en ese modelo? Para todo ello, Conseller, hace falta consenso entre todos los partidos políticos. ¿Cree que se producirá en breve esta reforma de la Constitución? ¿Qué es necesaria, lógicamente? Mira, si me pregunta si se va a producir en breve, diría no. Vale. Pero ha habido un cambio ya muy sustancial respecto, imaginemos, hace dos años. Es que todo el mundo está hablando de reforma constitucional. Nosotros estamos hablando de reforma constitucional. El presidente va a pitanear también llevarla al Senado. Vamos a ver, nosotros, y eso se plantea en ese documento, entendemos, la Constitución fija un título dedicado a explicar cómo se hace la reforma constitucional en las Cortes Generales, lógicamente. Eso no se toca, eso es sagrado, está en la Constitución. Pero nada impide que se abra una especie de foro, de convención, eso se hizo en Europa cuando se quiso hacer la Constitución Europea, luego no se aprobó, pero fue por otras razones, que se abra un foro donde toda la riqueza de la pluralidad del Estado, con todo tipo de asociaciones, de entidades, etcétera, puedan participar. Y cómo no las comunidades autónomas. Nosotros reivindicamos, queremos ser, al menos nuestra comunidad autónoma, que no quiera, que no venga. Queremos ser un sujeto activo del proceso de reforma de la Constitución. Queremos que se valoren nuestras opiniones, queremos confrontar nuestras opiniones con otros actores y después los grupos parlamentarios y finalmente un referéndum que decidan las reformas que haya que hacer. Pero no renunciamos y renunciaremos a ser un actor auténticamente activo en el proceso. Pues un documento que ha preparado concienciudamente, además, con su conocimiento. Bueno, yo coordiné un borrador, he hablado mucho con el presidente, con la vicepresidenta, casi todas las consellerías hicieron después algunas aportaciones, un equipo, bueno, muy reducido, ha estado trabajando porque, bueno, no era un buen, no era un tipo documento bueno para que se filtrara prematuramente porque son temas en los que a veces un matiz en una opinión pueden alterar todo el texto y no queríamos más los entendidos. Pues seguirá hablando, se seguirá la actualidad de esta reforma de la Constitución y sobre todo, bueno, pues la iniciativa del gobierno socialista, el presidente Mopuche que va a pelear por ello. Conselleros, hoy hemos dicho que iba a estar con nosotros, y los valencianos la calle han querido hacerle alguna que otra pregunta, dispuesto a contestarlas. Por supuesto. Venga, pues vamos con las preguntas de la calle al conseller, la primera de ellas. Señor conseller, ¿cómo se puede acabar con la corrupción? Ojalá tuviéramos. Nadie tiene la solución, nadie tiene la solución. Vamos a ver, yo creo que con la corrupción en abstracto probablemente no se puede acabar. En definitiva, es tanto como preguntar cómo se puede acabar con los robos. Es decir, bueno, sabemos que en las sociedades, son sociedades muy complejas, siempre habrá alguien que se quiera, que quiera ser un corrupto que si tiene ocasión trate de aprovecharse. Está la gran corrupción, la gran corrupción de políticos, de algunos empresarios y está la corrupción del ciudadano de a pie que no tributa Hacienda. Por ejemplo, que nos centramos solo en los políticos. O de los futbolistas famosos o de los deportistas que tributan fuera de España para ahorrarse cuatro duros de los muchos que ganan. Es decir, por lo tanto, es un fenómeno muy complejo. De lo que se trata es de poner unos medios que hagan muy difícil que la corrupción se pueda hacer. Yo diría, por un lado, una serie de medios técnicos, toda una legislación en materia de transparencia de buen gobierno lo dificulta, mecanismos de inspección temprana, temprana. No cuando el problema ya es muy grave, sino que de manera lo más prematura que se pueda se vayan viendo aquellos focos donde puede surgir la corrupción, por ejemplo, contratación, aquellos lugares donde pueda aparecer el clientelismo, las subvenciones, etcétera, que haya una revisión constante, constante, muy temprana, son cosas que nuestra consellería lo hace, o la consellería también de Hacienda en materia de contratación, por ejemplo, y esto es importante, ¿no? Eso yo creo que es algo importante y en general también algo clave y es generar climas anticorrupción, que la ciudadanía sea consciente de que se está velando por todo eso y que, por lo tanto, digamos, por un lado, me den miedo que me cojan, eso es importante, no seamos ingenuos, pero, por otro lado, también, pues que, digamos, el ciudadano se sienta copartícipe de un sistema democrático que implica una cierta ética pública y que confía en los que están a su alrededor y que, por lo tanto, digamos, eso desanime al que quiera pecar, por así decir. Pues contestaba, era complicada porque era muy general la pregunta, la primera de la calle, vamos con la segunda al conseller Manuel Alcaraz. Señor conseller, iniciativas en materia de transparencia para este año. Bueno, vamos a ver, tenemos en las cortes en este momento dos leyes, se aprobó ya una que no es exactamente transparencia, pero nos sentimos muy orgullosos que es la de cooperación internacional. Hay que recordar que nuestra consellería, aunque hablamos de transparencia, sobre todo, responsabilidad social, participación y cooperación también. Pero el 55% del presupuesto se dedica a cooperación internacional. Es muy importante. Creo que la sociedad valenciana es muy solidaria y tenemos la obligación de gestionar bien eso que tanta vergüenza nos ocurrió en el pasado. Tenemos la ley de responsabilidad social, pero tenemos la ley del sistema de alertas tempranas anticorrupción, sistema de alertas tempranas, que es un mecanismo el más avanzado que va a existir en España al menos, que consiste en cruzar muchas bases de datos, todas las bases de datos significativas que tiene la Generalitat y probablemente algunas de organismos externos con las que firmemos convenios y con un sistema informático muy avanzado, cuyo diseño básico lo ha generado la Universidad Politécnica de Valencia, saltarán alarmas cuando surjan cosas cosas que sean anormales. Que llame la atención. Claro que una entidad recibe muchas subvenciones porque que a una empresa se le hacen demasiados contratos, vamos a ver por qué. Esa está ya y el sistema está en pruebas, digamos. Esa ley esperamos verla aprobada antes del verano. Con toda probabilidad de una semana o diez días entrará en las cortes otra ley que es muy importante que es la ley de lobbies. La ley de lobbies. ¿Con qué objetivo? ¿Conseguir? Regularizar los lobbies. Es decir, los lobbies nosotros no decimos que sean buenos ni malos, son una realidad que hay deseos de influir en la acción política. También. Lo que sucede es que hay veces que son fuente de abusos. ¿Cómo se remedia el abuso? Con transparencia. Antes de terminar las reuniones con el poder político vamos a obligar a que toda una serie de entidades deban inscribirse previamente en un registro. Sabemos quiénes son y asumen que tienen que tener un cierto código ético y que además se les va a dar publicidad a las reuniones que tengan conmigo, por ejemplo. Con otro conseller. Eso va a entrar. que nos anuncia el conseller esta noche que serán Y luego estamos trabajando en la nueva ley de gobierno abierto que sustituya la actual ley de transparencia. Esta nueva que se ha comentado mucho en los medios de comunicación con un objetivo claro para desvincular que haya también una independencia. Este es el principal reto. Vamos a ver. En realidad el principal reto lo que pasa es que de nuevo se suele resaltar mal en la opinión pública aquello que es conflictivo. Vale. Nuestro principal reto en esa ley es desarrollar mucho los sistemas de participación democrática y fomentar el asociacionismo. Una sociedad bien gobernada es aquella que es crítica con sus gobernantes por lo tanto y aquella que participa por eso y que está vertebrada en torno a asociaciones. Queremos mover eso. Lo que sucede es que hay otra cosa importante. La ley anterior el Partido Popular nos la dejó hecha curiosamente el otro día la señora Bonits que yo creo que se lió anunció que que si gobiernan lo eliminarán porque es un chiringuito y no sé qué lo creó el PP el chiringuito si es un chiringuito yo creo que no lo es pero en fin es un consejo de transparencia lo que pasa es que lo reguló muy mal muy mal y no tiene la independencia que nos gustaría aunque sí que es por explicar al ciudadano de qué estamos hablando es decir no tiene la independencia porque forma parte del gobierno no vamos a ver el consejo de transparencia la ley que hizo el PP dijo dependerá del gobierno claro eso está es verdad que nosotros el PP nosotros la creamos nosotros nos creímos lo que decía la ley y se creó son cinco personas yo creo que de prestigio que están funcionando muy bien y que esto sí que quiero dejar absolutamente claro funcionan con absoluta independencia en sus decisiones absolutamente lo que pasa es que para dar más medios y que es aquello de la mujer del César que hay en sospecha etcétera queremos que sea un órgano absolutamente independiente eso da lugar a una serie de problemas jurídicos que hay que regular y luego queremos introducir mejoras en todo el sistema y garantizar y pulir y perfeccionar mejor el sistema de transparencia bueno pues te ha quedado claro nos queda una pregunta más en la calle para el conseller señor conseller ¿qué opina de Apun? ¿qué opina de Apun? de Apun bueno me sumo yo creo que al deseo unánime o casi unánime de que lo que quiero es ver son ver las emisiones lógicamente y escucharlas ¿no? yo creo que eso es lo fundamental no hay una sociedad moderna sin sus propios medios de comunicación y los medios de comunicación públicos que inciden en el mercado audiovisual donde conviven públicos y privados pero tienen que asumir algunas funciones a las que estén especialmente obligados de servicio público yo creo que esto es importante yo creo que uno de los grandes errores del Partido Popular fue acabar con Canal Now bueno primero fue desvirtuarlo yo hace muchos años fui miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Valenciana en los años 90 y me dio enorme pena ¿no? porque viví mucho sus inicios y me dio mucha pena ¿no? ¿y cómo están viviendo ahora los inicios de Apunt? con ilusión vale y con la preocupación que compartimos todo el gobierno de ver que hay una serie de atrasos lógicos porque ahí se está digamos desenmarañando una maraña terrible de situaciones jurídicas estamos deseando que emita con absoluta garantía de independencia de neutralidad de objetividad y de servicio público esta semana me he reunido semana pasada me reuní con con el director de la de la corporación y hablábamos de temas relacionados con la difusión de los valores de los que estamos hablando de cómo podemos colaborar de cómo podemos garantizar también la transparencia y bueno yo creo que hay un bueno percibí por su parte un deseo absoluto de colaborar en estas cosas el cuándo es la equis que todavía no podemos contestar no seré yo ni nadie del gobierno que se atreva a aventurar una fecha bueno la semana pasada vivimos también con seyer les cors valencianes la aprobación con el voto en contra del partido popular y la extensión de ciudadanos que la fiscalía una medida reclame al partido popular la subvención electoral de 1,2 millones de euros que recibió por los comicios autonómicos de 2007 ¿qué le pareció esta medida? yo como miembro de un gobierno democrático soy un fiel y obediente seguidor de lo que acuerden mis cortes una decisión presentada por compromiso a veces lo hago con algunas dudas y en este caso con gran satisfacción bueno vamos a ver no está en nuestra mano si mi consellería se acuerda probablemente si esa fiscalía quien haga la gestión si hay que hacer una gestión sea justicia no lo hemos hablado todavía o mi consellería pues tengo que hacer algo pues muy alegremente lo haré yo creo que es que es justo y que es lógico y que el PP sigue todavía sin ser capaz de entender de todo el daño que le causó a la democracia valenciana yo creo que hemos de acostumbrarnos a esta idea comunidad valenciana no es una cosa que está por ahí para hablar de banderas o para hablar no, no, no es un sistema democrático el sistema y la democracia se basa en la confianza que depositan los ciudadanos soberanos en sus gobernantes es tal la escandalera que el PP ha motivado es tal el sonrojo que causa que me causa a mí que más bien me he dedicado en los últimos años a criticar declaraciones como la de Costa actitudes como la de Camps y actitudes como la del PP actual en las cortes que todavía me sigo preguntando hasta cuándo no se van a dar cuenta del daño que han causado vamos a escuchar precisamente las declaraciones recientes que realizaba el expresidente Francisco Camps en torno al caso Gurtel gracias a Dios no estoy preocupado de nada absolutamente de nada es una enorme suerte tener la tranquilidad de no haber hecho absolutamente nada ¿sabes? ¿pero no le preocupa que le puedan imputar en un futuro después de este juicio? no vamos a ver dado el testimonio del señor Costa no, que ya dije que no era cierto por lo tanto es imposible que me imputen algo que no he hecho es un absurdo espero, vamos porque me han imputado cosas que desde luego no he hecho y si me pasa esto pues qué le vamos a hacer así es la vida pero es que no hay absolutamente nada ni hablé nunca con nadie y hasta el señor Costa es consciente de que lo que dijo no era cierto le sonroja estas declaraciones esta situación el calendario judicial es complicado ahora mismo para el Partido Popular yo me alegro que el señor Camps tenga la conciencia tranquila y que descanse por la noche yo creo que este tipo de cosas yo no me alegro de que la vida le vaya mal a nadie es decir a nadie tampoco a mis adversarios políticos pero de nuevo me parecen unas declaraciones fuera de la realidad es decir ojalá las cosas fueran tan sencillas el problema es que si tuviéramos que creer todo lo que el Partido Popular ha dicho sus dirigentes han dicho en los últimos 6 o 7 años es que no hubieran pasado muchas de las cosas que sí que han pasado alguien ha tenido que hacerla y las únicas que podían ser eran ellos que si él sabía no sabía que lo decidan los jueces ya que ellos han querido ya que no rindieron cuentas en las cortes en las cortes este señor iba y que hacían los suyos le jaleaban este es el problema que el PP es incapaz de cambiar ese chip sigue ahí no puede decir exactamente lo mismo que decía cuando gobernaba pero sigue todavía prisionero de decir que bueno que las cosas se iban muy bien todo era maravilloso desgraciadamente es que mientras ocurría la corrupción también se empobrecía el pueblo valenciano se hundía la economía valenciana se hundía el crédito valenciano este ha sido el drama el señor Camps sigue en el Consejo Jurídico Consultivo su consellería trabaja bueno pues también mucho con el Consejo Jurídico con esos documentos también esos informes ¿cuál es su opinión al respecto? ¿debe abandonar el señor Camps el Consejo Jurídico Consultivo? en este momento con la legislación actual no se le puede obligar a que lo abandone yo solamente me atrevo a pedirle que por el bien del pueblo valenciano que no yo creo que no confía lógicamente en su neutralidad y que no confía en que tenga la situación digamos de equilibrio intelectual en el sentido de alguien que tiene que intervenir en hacer determinadas cosas que que limita que sería lo mejor para el Consejo Jurídico Consultivo para la democracia valenciana y me atrevería a decir que para él también recta final de legislatura mucho todavía por hacer ya nos ha avanzado a lo largo de esta entrevista esas leyes importantes que van a ser noticia en las próximas semanas que serán una realidad algo más conseller que le preocupa en esta recta final que le gustaría acabar dentro de esa gran área que lleva bueno nosotros estamos por un lado yo diría que si tuviera que resumir que mi consellería es poner las bases de políticas integrales en materia de buen gobierno en materia de responsabilidad social y en materia de cooperación las bases las estamos poniendo yo diría que en un doble o triple nivel primero con legislación no existía o había que cambiarla como en el caso de cooperación en otro es que no había nada había prácticamente que hacerlo o renovarlo todo como lo de transparencia no digo que estuviera todo mal en la ley de transparencia que lo que hemos hecho ha sido desarrollarla con varios decretos por un lado por otro lado estamos en una intensa acción de desarrollo de cosas parciales y al mismo tiempo de formación hay que tener muy claro quien va luego a ejecutar estas cosas nosotros por ejemplo tenemos una gran infinidad hoy el rector el rector de la universidad hoy no hace unos días decía una cosa que a mí me 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 dio satisfacción en materia de eso de transparencia y cooperación debe ser en lo que las universidades públicas valencianas tienen más convenios ¿por qué? pues porque necesitamos necesariamente dos cosas formar profesionales en estas materias es que esto es nuevo y tenemos que concienciación también formación concienciación y aprender nosotros mismos es decir este tiene que ser un gobierno y desde luego en mi consellería que nos caractericemos por estar hasta el último minuto aprendiendo la sociedad valenciana es muy activa muy dinámica hay mucha gente que sabe y otra la que hay que enseñar y a la que hay que sensibilizar en eso estamos seguiríamos horas y horas hablando con usted pero se nos acabó el tiempo se nos pasó muy rápido conseller de transparencia responsabilidad social participación y cooperación gracias por haber estado con nosotros gracias a ti gracias a ustedes por escucharme nos vemos pronto y nos volvemos a ver cuando queráis venga pues gracias en serio buenas noches gracias ha sido nuestra entrevista hoy especial en ágora como siempre mañana volvemos a la misma hora sobre las 9 y cuarto les espero como siempre con la actualidad que interesa a los valencianos buenas noches y Gracias por ver el video.